Familia de Sam Asgari feliz de que Britney haya salido de sus vidas, así como lo escuchas o al menos esto fue lo informado por el portal de noticias Hollywood Life, quien asegura que la familia de Sam Asgari se siente aliviada de que el matrimonio de tan solo 13 meses haya terminado. El motivo, la familia de Sam no creía que Britney Spears fuera la pareja adecuada para él. Al respecto dijeron, aunque siempre se amaron y apoyaron, en el fondo nunca sentimos que ellos fueran compatibles. El portal también aseguró que cuando se les informó que Sam estaba saliendo con la cantante, trataron de persuadirlo para que cambiara su decisión, esto en el año 2016. Sin embargo, conforme fueron viendo que las cosas se ponían cada vez más serias, decidieron dejarlo pasar. Aún así, cuando se les informó que Sam había decidido terminar su relación, no fue una gran sorpresa para ellos, ya que desde el principio se habían dado cuenta de que no eran compatibles. En cuanto a cómo se siente Sam en este momento, el portal también dijo que Sam ha seguido adelante con su vida. Está concentrado en seguir haciendo sus proyectos y aunque compartió muchos recuerdos felices con Britney, está emocionado de ver qué es lo que sigue para él. Sam continúa trabajando en su marca de fitness, pero su principal objetivo es seguir con su carrera como actor. Ahí es donde reside su pasión y lo que lo hace feliz. Como te imaginarás, en cuanto esta información se hizo pública, bueno, los fans no estuvieron nada felices. Frases como él fue el aprovechado, lo único que buscaba es obtener fama y fortuna a costillas de Britney, o de no ser por Britney nadie lo conocería, se alcanzan al leer en los distintos portales. Algunos fueron más allá y de lo único que se preocuparon es del bienestar de la cantante, diciendo que esperan que ahora que la relación terminó, Britney sea capaz de rehacer su vida y no quede destrozada como le sucedió en el pasado. Ahora sí, ¿tú qué opinas al respecto?